Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2019, la costumbre Y bueno pues, después de acabar el Mundial, bueno la trayectoria, la primera temporada de trayectoria Vamos a darle un poquito a los clásicos y estamos con este Ferrari tan precioso, tan bonito en Australia Mira, Ferrari bonito detrás de un Ferrari horrendo Y el Willard, el Willard también es bonito, bueno ya como suena ya, vamos, te cagas A ver si nos podemos colar por dentro, va a estar complicado, por fuera, uh, 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 por fuera Se lo hago, se lo hago al Renault de 2006, otro bonito, madre mía, se han juntado aquí una de coches bonitos Se han juntado una de coches bonitos, parece esto mismundo, madre de Dios Venga, vamos a por, a por, no sé quién es, este señor Vamos a ver primero si están nuestros coleguitas, vale, ya sabéis Eh, Coppens y Michalski son nuestros, nuestros amigos de, de Lore profundo De, de este canal de videojuegos El famoso Lore, en cada canal hay un Lore, pues en este no podría ser menos Así que Lorenz y Michalski son, son parte de, de la esencia de este, de este canal Ojo, creo que hay como tres Ferraris en línea aquí delante, conmigo cuatro A ver, que estamos haciendo imagen de marca, eh Ojo que me como al Ferrari de 2010, uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, cinco Conmigo éramos cinco Qué bonito, tío Algún día me gustaría ir a, ¿cómo se llama? Goodwood se llama, me parece A ver que lo busque El festival este de coches Es que Goodwood creo que fue un concierto Ah no, sí, Goodwood Goodwood Festival of Speed Algún día tengo que ir a esa mierda, tío De verdad Es como Bueno, en verdad, realmente no sabría como definirlo Es como una especie de festival Pero de coches Podría ser una buena definición, no lo sé No lo sé Pero ya te digo, es como, no sé Si te gustan los coches, es en general Coches en general, eh Ya no te digo Fórmula 1 ni nada Porque ahí se juntan Vamos, la tira de diferentes coches De diferentes categorías O sea, es que da igual Da igual Fórmula 1 Que si rallies Que si coches antiguos Que si hasta camiones del Dakar Es una auténtica barbaridad Sé que se hace en Inglaterra Eso sí que lo sé De hecho, en la mansión Creo que era de un De un lord, ¿no? De estos ahí De gente hiper mega Rica y adinerada Y a ver Máginas de Fórmula 1 Así como autos, motos Estoy leyendo, estoy leyendo 158.000 personas asistieron en 2003 Multitud récord O sea, el récord está a 158.000 personas Y prácticamente más de 100.000 personas Cada año No sé, o sea Buscando en internet Porque es brutal ¿Vale? Ya os digo Y es, mira Es eso Es como un festival de velocidad Ya te digo Es como la gente esta Que va a festivales De música, ¿vale? Que se reúnen un montón De grupos y tal Pues Vendría siendo como lo mismo Pero A nivel coches ¿Sabes? Entonces ya te digo No sé Cualquier amante del motor Yo creo que ir ahí alguna vez Presenciarlo Tiene que ser algo Algo que no puede faltar en tu lista ¿No? Al igual que ir a las 24 horas de Le Mans Que algún día También me gustaría ir Faltaría más Pero bueno Algún día lo haré Estoy seguro Pero bueno Por ahora no Por ahora no lo tengo pensado Porque no hay dinero Básicamente Y porque ir solo Joder Y ir a un viaje de ese estilo ¿Sabes? Ir a las 24 horas de Le Mans Lo suyo sería A ver Que se puede ir solo perfectamente No digo que no Pero ya que voy Me molaría ir con algún amiguete Que tengo de estos Que son también muy muy fans De Bueno De la Fórmula 1 De las carreras Del motor en general Y ir acompañado Para pasarlo Pues eso Con colegas de puta madre A ver Que si no se da el caso Y nunca en la vida Ningún amigo quiere ir Pues acabaré yendo yo solo ¿Vale? Faltaría más No me voy a quedar yo Sin hacer algo Porque Al resto de personas No quiera Pero bueno Que lo he dicho Todavía hay mucha vida por delante Espero haya Si no Si no malestaríamos ¿Sabes? Si digo que hay mucha vida por delante Y de repente me dice alguien No La verdad que no La verdad que te vas a morir mañana Digo Ah pues mira Un placer Pero como no es el caso Pues Pues ya estaría Algún día iré Y si todavía sigo haciendo vídeos para Youtube Pues haré un vídeo Y si no pues lo subiré a Instagram Que entonces sí que Sí estará Eso sí estará Youtube no sé Pero Instagram sí que estará Y subiré ahí una historia Haciendo el capullo Y enseñando cosas Super mega guays Pero bueno Volvamos al vídeo Por cierto también Tengo Buah es que Nada Iba a decir Tengo que hacer otro vídeo De no sé qué Pero es que este vídeo Lo vais a ver Buah O sea Aún se tiene que acabar de subir Para que os hagáis una idea Todo el mundi Eh perdón Toda la trayectoria ¿Vale? La primera temporada Que es la única que he grabado Y Y este vídeo Yo creo No sé si es para julio Para finales de julio O para agosto ¿Vale? Para que os hagáis una idea ¿Vale? Esto de que digo que en verano Dejo todos los vídeos programados Porque apenas estoy en casa Cuando estoy grabando esto Es el 26 de junio Y ya te digo Creo que la trayectoria Me ocupaba Hasta principios de julio Más o menos No estoy seguro Pero vamos Bueno realmente Eso No sé cuándo vais a ver este vídeo ¿Vale? Pero cuando lo estéis viendo Pues eso Es que justamente ayer Dice Puse un tuit En Twitter Obviamente No voy a poner un tuit En Facebook Eh Y dije Y dije eso Bueno esto Me dio mucha rabia tío Esto me acuerdo Obviamente la carrera es grabada Fijaos que lo voy a adelantar Por fuera tío Y el McLaren Hace como que No estoy ahí O sea Me ve perfectamente Que voy a A pasar O sea quiero decirte Tronco Estás trazando como si estuvieras Tú solo Estoy en tu exterior No puedes abrirte tanto Es que me iba a echar de la pista Y me cabreé Y dije Tío Tienes los retrovisores para algo Y después pues se la devolví ¿Vale? Ese ataque gratuito Ahí está un poco explicado Que si no Al igual veis la carrera Y dices Hostia Se le ha ido la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué lo ha empotrado contra el muro de repente? Por eso mismo Porque me tocó los cojones Que yo iba por fuera tan tranquilamente Sin pegarme con nadie Encima él se había ido largo En la primera curva Y encima coge con sus dos huevos morenos Y dice Pues espérate Que te voy a echar fuera de la pista Y dije No, no, no amigo Esto no funciona así Yo te voy a echar fuera de la pista A ti Y eso es Y nada Lo que os iba a decir antes Es que puse un tuit Y alguien me dijo Porque era un tuit Algo así Relacionado con dinero Y me dijo Espero que ese dinero Te lo haya gastado en un volante No sé qué Y yo le dije Pues hombre La verdad es que no Y también dije Que iba a hacer algún día Haría un vídeo Sobre Sobre tema de volantes De por qué no tengo O si me lo voy a comprar O si no me lo voy a comprar O qué opino Y dije que Sobre final de verano Pero bueno Ya que estoy en casa En un momentín Y estoy grabando este vídeo Pues en este vídeo Ya no Pero en el siguiente Pues hablaremos del tema ¿Vale? El siguiente No sé cuándo estáis viendo este vídeo ¿Vale? Asumo que A ver Como mínimo Para finales de julio Yo creo que se va a programar O ya para agosto ¿Vale? Entonces El siguiente vídeo Que veáis A partir de este Que como los estoy subiendo Cada lunes Será el lunes siguiente Voy a hablar Sobre tema volantes Me gustan No me gustan Tengo ya uno He probado alguno alguna vez ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no me lo compro? ¿O por qué me lo he comprado? ¿Por qué lo he dejado de comprar? Todo ¿Vale? Para responder a ese famoso tweet Bueno famoso no es Pero para responder a ese tweet Que me decía Espero que te hayas comprado ya un volante Pues ahí vamos a hablar Largo y tendido Del tema Bueno largo y tendido A ver Lo que del vídeo ¿Sabes? Tampoco voy a estar media hora Hablando de De tema de volantes Pero bueno Pues eso Lo que os decía La semana que viene Hablaremos de tema volantes Y ahora hablamos de tema Australia Bueno por cierto Bueno bueno A ver por cierto Yo iba a decir Cuando estéis viendo este vídeo Habrá empezado ya el mundial De Fórmula 1 Pero sí hombre Con mucha diferencia De hecho el mundial ya se sabe Bueno se sabe hace tiempo Que empieza el 3 de julio En Austria 3 de julio Bonito regalo Porque el 3 de julio Es mi cumpleaños Así que oye Que me regalen el inicio De la temporada de Fórmula 1 Hostia tío Genén Es que vamos Lo siento Pero creo que no hay regalo mejor Bueno a ver Regalo mejor sería Que me regalaran ya también Una entrada para ir a verlo ¿Sabes? Pero como esa puerta cerrada Pues oye Ni tan mal Oye se oye Me ha salido como un poco catalán ¿No? Pues oye Pero eso Buen regalo Buen regalo Sin saber que es un regalo ¿Vale? Yo para mí Me pensaré Que la Que la fía Que la FOM Me han regalado El inicio de la temporada Y yo así Seré feliz Y no pasará Absolutamente nada Pero bueno Se acaba la carrera Mirando hacia atrás Este maravilloso coche Súper bonito No es ironía El coche me parece Súper bonito Súper Súper precioso Y estéticamente Pues eso Estéticamente es muy bonito Y Pues que mejor que acabar Con unos trompitos Los tapacubos Mira ves Ahí Ahí ya Empieza Empieza la cosa A perderse un poquito El coche es precioso Pero los tapacubos Los tapacubos ya Tal Ya me empiezan a sobrar Pero bueno gente Espero que os haya gustado La carrera No he hablado mucho Sobre la carrera en sí Pero realmente ha sido Una buena carrera He hecho buenos adelantamientos Me lo he pasado bien Y Opa Michalski primero Si señor Si señor Está Coppens No lo he visto Bueno Nada Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós Irte en la imagen Que te dejo aquí a la izquierda Activa la campanita Para que Youtube Te avise de las notificaciones Y en la parte derecha Te dejo un vídeo aleatorio Para que disfrutes Ale Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!